3 3 20 16 17 18 17 ¿Qué tal? ¡Hola, soy cita! ¡Hola, soy cita! ¡He's not here right now! ¿Necesitamos hablar? No, no, no tienes que ni comerlo antes de ver más. ¡Oh, me encanta! ¡Hola, soy cita! ¡Hola, soy cita! ¡Hola! ¡Hola, soy cita! ¡No, no, no hay donde quiera escucharme! ¡Hola, soy cita! ¡Hola, soy Siri! ¡Buenasicitas, Freddy!